Entonces, la primera ayuda psicológica se define de la siguiente manera. Es una respuesta humana de apoyo a una persona que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. Es decir, esta es una definición, es decir, una actividad más general que los primeros asilos psicológicos y pensamos que esto es lo que podemos hacer en teleasistencia. Y que esto se ha comprobado, y por eso es un documento oficial de la Organización Mundial de la Salud, se ha comprobado que este tipo de ayuda es suficiente para que la persona recupere la capacidad de afrontamiento. Proporcionar una primera ayuda psicológica responsable significa cuatro cosas. Primero, respetar los derechos, la dignidad y seguridad de las personas. Todas las intervenciones que hacemos en una situación de emergencia tiene que empezar porque los psicólogos, las personas que vienen a ayuda, respetamos los derechos. Tenemos que entender cuáles son los derechos y respetarlos. Es fundamental. Segundo, adoptar la propia acción a la cultura de las personas. Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos acoplar nuestra intervención a las personas y no lo contrario. Tercero, ser consciente de otras medidas de respuesta a la emergencia. Es decir, nosotros estamos brindando ayuda psicológica, pero no es la única ayuda que van a recibir las personas. Puede ser que reciban otras respuestas de otros organismos nacionales, internacionales o locales de salud o de bienestar que les permitan también resolver sus conflictos. Entonces, nosotros, es decir, quienes vamos a hacer esta teleasistencia, nos insertamos en un movimiento de ayuda humanitaria que se moviliza en las epidemias y en las grandes emergencias. Y, por supuesto, cuidarse uno mismo. Es fundamental pensar en el autocuidado. Es uno de los elementos también de este curso que estamos realizando. ¡Gracias! ¡Gracias!